Bueno amigos, tercer bloque de Implicados en la Tarde, lo anunciamos en el bloque anterior que tenemos a esta persona muy especial, muy querida por lo menos conmigo. Se está apagando la luz, me parece que en cualquier momento... Sí, porque la cosa se pone tétrica. ¿Hay cortes de luz ahora? Sí. Siempre se puede cortar la luz. ¿Y si yo hago así se apaga? Chicos, se viene Halloween. ¡Halloween! ¡Ah, va! ¿Qué va? Bueno. Que viene Halloween, tenemos que pensar algo para Halloween y vamos a darte un adelanto en este mismo instante con el próximo invitado. ¿Por qué le da así? Porque usted, claro, ahora que no está Washington Lee García, Waysnay. Y bueno. Estuvimos ya en comunicación telefónica. ¿Qué pasó, viejo? Finiquito, finiquito. No nos atendió, no nos quiere atender. No nos quiere atender por teléfono. Nos debe la vida, Washington. Está todo mal, está todo mal. Pero bueno, ahora sí, vamos a la que nos compete. Y eso es el señor Teodoro Van der Velde. ¡Fuerte ese aplauso, viejo! ¡Hola, Teodoro Usky! ¡La bolsita! Por favor. ¿Una bolsita de Animal Print? Queridos conductores, por supuesto, a la Modem. ¡Qué bárbaro el peinado de hoy! Hoy tiene como un... Está como Cocu. Viajó sin casco con moto. ¿Usted conoce a Ricky Maravilla? Bueno, hay un pasito que creo que es en... No se puede creer. Genio, venga, Teodoro. Me sorprende. Adelante. Permisen, es con supermisen. Queridos conductores. Por favor, pase. Toma asiento. Siéntese. Raje bolsita con surprise. Bien ahí. Siempre traen surprise. El librito, el becelo. El librito, el becelo. ¿Cuánto sale el matrimonio perfecto hoy? Bueno, estamos en ofertón por el día de la madre. Estamos en 40 con 45. Ah, 40 con 45. Así es. Bueno, ¿usted le recompró algo a su mamá para el día de la madre o todavía no? ¿Tiene mamá? Si tiene mamá, realmente es algo que nunca ha visto porque debe tener aproximadamente 170 años. No, pero la tengo muy cerca del freezer. Entonces ese friuching del freezer ayuda a que se conserven. ¿Qué delicado? ¿Vino en moto usted? Tengo mamen. ¿Vino en moto? Mira cómo está como los pelos. Nein, nein, nein. Esto es un nuevo peinado en Alamodden con mi bocita Animal Printing. Ah, qué divina. Amigos, le queremos recordar a todos lo que le va a recordar la señora Tati. Sí, sí. Si todavía no le compraste nada a tu mamá, podés aprovechar y participar de este tor concurso. No torneo. Concurso. ¿Este tor? Dije, ¿what? Con un pain de, claro, me gusta y compartir, nada más. No, ganás un tor. ¿Un tor? Tor, no. Tor, el del martillo, el superhéroe. Ese está bueno. Mamen. Te ganas, si ganas este concurso, te ganas un voucher para el Spa Belleza Argentina. Lo único que tenés que hacer es entrar al Facebook de Implicados, poner me gusta, compartirlo en tu muro y por favor poner vía inbox todos tus datos, así nos podemos comunicar con vos. Y ahí ya estás, ya estás participando para ganarte el voucher. Para mamen, para mamen. Para mamen, exactamente. Aprovecha, porque te viene de arriba el regalo. Sí, y en caso que ya pusiste me gusta, compártelo en tu muro y también participas. Ah, listo, perfecto. Bueno, ¿qué nos ha traído? ¿Cuánto está el librito hoy? El libraco. Esta maravillen de la ciencia, la literatura, problemas de voces. ¿Qué pasa? La primavera. La primavera, ¿no? La primavera, un poquito alérgica. No, está cambiando la voz porque es adolescente. Ah, ok, bien. 40 con 45, que no algo así más o menos hayan dicho recién. Bien, bajó un poco porque estaba muy calo antes, ¿te acordás? Sí. Es promo por día de la mami. Uy, le expliqué. No, no pasa nada, no pasa nada, Teodrito. Bueno, tenemos una columna muy especial, ya que he recibido cataraten de consulta de nuestro querido público, de los queridos telespectadores. Hola en casa. Bueno, lo que he hecho esta vez es, en vez de, vamos a hacerlo anónimen. Anónimen. Anónimo. Sin nombres y he hecho una recopilación de pregunten y vamos a formularlas acá a partir de multiple choices para que los señores conductores puedan responder. Bien. Y a su vez en las casen puedan, bueno, encontrar las respuestas a sus dudas, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Quieren que comenceme? Por favor, se lo pido, te adoro. Fantástico. Bueno, quiero aclarar en algo. Hay unos términos cambiados, por el área de protección a menores, se usan metáfores, pero bueno, eso en casa van a saber interpretar en calculo yo, porque bueno, no podemos hablar claramente, ¿no? En este horario. Bien, perfecto. Fantástico. A ver. Bueno, la primer consulta dice, durante el juegue en previo me gusta ir a saludar a la casita de mi novia, pero tengo problemen para respirar mientras saluden, ya que tengo la boca en ocupaden. ¿Qué técnica me recomienda para que no pasen esto? Respire para el nariz. Bueno, pero parece que tiene todo medio ocupaden, ¿no? La sonen. Entonces, vamos a hacer multiple choices. Ah, ok, perfecto. No, multiple choices. Saludamos con la mano. Respuesta, ustedes me tienen que decir después cuál es la correcta para ustedes. ¿Quién? Obviamente, bueno. Ok, usted ya la sabe. Exactamente. Por supuesto, porque soy una eminencia. Sí, sí, claro. Bueno. Respuesta, hacen. A ver. Hacer como los nadadores, asomar la cabeza por un costado en cada cuatro saluden. Pegarse un sorbete en alcachete, luego introducirlo en la boquen y de esa manera puede saludar y respirar en alavecen. Ah, como un... Esa es, como una cosa. O evitar los saluden prolongados, pero a su vez ir practicando ejercicios de respiración para maximizar en la capacidad pulmonar, ¿no? Para poder aguantar mucho más tiempo en haya bajen. No sé si te... La A o la C. Yo la A me voto. Nine, uno de los conductores. La respuesta correcta es la respuesta B. Y para poder ejemplificar, he traído materialen, ¿no? Y el maguen va a servir de modelen, ¿sí? Para... Bueno. Para todo este. No, no. Usted lo que va a hacer, va a utilizar sorbeten, ¿sí? Si va a hacer sorbeten, por favor, un segunditen. Ay, qué largo que es. Bueno, Tati. Es que, bueno, nunca sabemos exactamente las medidas, ¿no? Acá vamos a hacer un trabajo manual, ¿no? Ah, y hay que pegarlo, bueno. Hay que pegarlo, ¿eh? Es un segunditen. ¿Hay que pegarlo ahí? ¿Se pegará con esa cintita? Yo creí en que sí, pero vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si no, le pedimos el chonflex a la cinta de pintora. Acá, acá. ¿Por acá arriba, ¿ven? Sí, sí. Ahí va. Porque vas a lo de... Ah, ahí va. Ahí va. Ahí puede conducir. Como un esnoque. Puede saludar y todo a la besen. Háganme como el ejercicio. Saluden. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Y a la vez respiren. Gracias. Perfecto. 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 Bueno, vamos a quedar en los así para que la gente pueda apreciar el encasen, cómo funciona este nuevo sistema para poder saludar. Esto viene de una especie lejanísima que es el cocodrilén, ¿no? Pero bueno, exactamente. Cuando quedan, ojiten a la vista y nada más. Pero bueno, ahora continúen, por favor. Esta es para ti, Pabliten. Bueno, me debes dispecen. Bueno, ahora continúen. Había puesta y todo dando vueltas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, exactamente. La pregunta... Acosta, ¿de qué? Vaya, uno sabe. La duden número dosen dice así. A ver. Con mi pareja somos vegetarianes y queremos saber qué frutas nos recomienden para implementar en el juego en previen. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos A, el kiwi por su textura suave. B, la bananen por su forma larga y consistente. C, la frutillen por su dulzura. ¿Qué ustedes piensan que sería mejor en? Sí. La frutilla. La frutilla, ¿no? Ay, yo lo siento, la señorita. Sí. Angelita. ¿Conductario? ¿Sí también? También. Bueno, Angel, nuevamente. Tornos malos. Han estado equivocados, ambos. ¿Y ahora? Y vamos a sacar un querido y pequeño kiwi. Un kiwi. Entonces, ahora vamos a proceder, para que en casa entiendan cómo funciona este, vamos a hacer, mimiten, ¿no? Una a otra, exactamente, para que sientan las suavidades, ¿no? A ver. La suavidad del kiwi. A ver, Magda. Ay, qué suavidad, Magda, ¿no? Qué suavidad. ¿Sienten la frescura? Sí, sí, sí. ¿Sienten la frescura? Sí, 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 claro. ¿Interiormente qué sienten? Eh, dulzura, fresco, eh... Esa textura, ¿no se podría decir? Sí, nubes que se explotan, papelitos. Uh, belleza, belleza. A ver, al revés, por favor, pruebe usted con Angelita. A ver. A ver. Que sienten la suavidad, ¿es el coquillén? Sí. ¿Y qué le pasa internamente? Bueno, eh... Yo viento a respiro, miren. Pompas de algodón. Perfecto. Pompas de algodón. Chocolate con dulce de leche. Bueno, los telespectadores pueden darse cuenta de lo que significa un kiwi. Un helado de brownie. Bueno, fantástico. Lemon pie. Esta imagen es muy fuerte, mi parecería, ¿no? Con Pippen y Kiwinen. ¿Con Pippen? Con Pippen. Le mando un saludo a Pippen. Colombian. Escote y Pippen. Al Colombian. Bueno. Bueno, rico el kiwi. Ay, Scoti también. Ay, Escote y Pippen. Exactamente. Chicago Bulls. Chicago Bulls, sí. Chicago Bulls. Hello, Scott y Pippen. Bueno, vamos a ir con la número 13. Sí, sí, sí. Tresen, sí. Con la número 13 que dice, A mí no bien, le gusta que yo no me disfracen, pero no tengo mucha plata para poder comprarlo o alquilarlo. Doctoren, ¿qué me recomiendan? Bien. En estos casos lo más importante es siempre usar la imaginación, ¿no? Cuando uno no dispone del Bill Metallen, bueno, podemos usar la imaginación para... Yo ya estoy disfrazado de buzo, ponele. Claro. Yo ya estoy disfrazado de pesebreadores. La palabra me toca a mí. Exactamente. La respuesta A dice... Dale, yo me disfrazado. Buscaren unas ramitens y hojas de algún árbol y jugaren a Danen y Eben. Sí. Ve que tu pareja cierra los ojos durante todo el momento en que dure el jueguen y que se imaginen lo que quieren. Esa pura imaginación, ¿eh? Sí, sí, sí. Medio chanten, pero bueno. Medio chantusqui. Pero bueno, para gente de poca plata, ¿no? Está bien. Y la C dice... Usar un slip-in de tu novio como antifacen y una sábana en vieja como capen. Y así sos la heroína que vos quieres, ¿no? Y si estás con Ganen y te animasen, podés llegar al lechen volando desde el placar. ¿Qué cosa? Al lechen. Al lecho. Al lecho. Al lecho, lecho. Al lecho a la cama. Lecho, lecho. Exactamente. ¿Cuál piensa que es la correcta? Y la... La dos, la B. La C. No, la B. La C. Pero sabe por una cama y soy Batman, Superman. ¿Seguro? ¿Quién quiero? Exactamente. Y para demostrarles... ¿Una sábana vieja? ¿Es qué? Para demostrarle... ¿Por cuánto dura la sábana? Vamos, Tati. Vamos a... Me extraña, ¿eh? Yo mientras sigo respirando. A la señorita Angelíten, ¿eh? No, ¿qué es eso? Sin estrenar, el John John. Tenemos un John John sin estrenar, para señorita Tati, por favor, pida que ustedes... Perdón, pero qué pequeño que... Se introduzquen. Acá tenemos la capiten. ¿Por ahí, yo qué hago con esto? Esto se lo ponen. Claro. ¿Cómo? Como si fuese la máscara antigase, digamos, ¿no? ¡Una mierda! Le van a quedar los ojites por donde irían las piernas, digamos. Pero no se me ven los ojos. Ahí está, ahí está, ahí está. Es muy grande. Ah, bueno, pero después se va a cortar. Y ahora vamos a ponerle... Vamos a ponerle la capiten. Vamos a ponerle la capiten. Ahora a la señorita Tatian. Oh, my God. Oh, ho, ho. Oh, my God. Ahora quisiéramos que, bueno, que llegue volando al lechen, que sería esto, ¿no? Más o menos. Bueno, dale, pero... Alguien tiene que llegar volando. Exactamente. Se me abre y no veo nada. Espere que vamos a ponerle ahí la capiten. Muy bien. Y así tiene una fantasía en el caso. Dame una cintita. Para Titen. Ahí está. Así me lo pongo así. Exactamente. La cintita. Ah, y la boca también tapada. Para que no hable. Es una heroína. ¿Cómo quiere llamarse? Y es verde y azul. No sé. Podría ser en Super Slipper. Super Slipper. Ojo con ese. Ahí va. Super Slipper. Voy, entro volando. Por favor, señores, señor director, caminen, acompañen el huelen de la señorita. Mientras yo me saquen un poquito. Y con Tati volando nos vamos a ver el capítulo 3 de la... Perfecto. Oh, llegó un superhéroe. Llegó un superhéroe. Vamos a ver el capítulo 3 de la novela. Muy bien. Ay, está muy bien. No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir de tus pieles calores, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me da... Carlos Alberto, ¿qué hay contigo? ¿Qué te ha pasado? Bueno, no te sientas tan afligido, Carlos Alberto. Tengo una idea. Te invito a comer una torta que jamón al restaurante del hotel. ¿Quieres? Bueno, ya no llores, chavo. Bueno, ya. Ya cállate. Ya cállate que me desesperas. Bueno, bueno, ¿podrías poner el chavo del ocho? Oh, sí, me encanta el chavo. ¿Qué es lo que quieres tomar? Eh, me gustaría un jugo de tamarindo. Dos jugos de tamarindo. Dos jugos de tamarindo. ¿Y de comer? Una torta de jamón. Oh, sí. Genial. Sí, torta de jamón, por favor. Sí, para dos, por favor. Bueno, cuéntame algo más de ti. Por ejemplo... Bueno, no... ¿Por qué te dicen el mago? ¿Vas a hacer magia? Voy a intentar sacarte una rosa de tu oreja. Ay, de mi oreja. Sí, mira, no tengo nada. ¿No? Mira. Bueno, a veces falla. Espera. Eso es una botella de agua, no tengo una rosa. Sí, bueno, espera. Espera un minuto, que me estoy conectando. Concéntrate, güey. Sí, ahí va. Mira esta, mira. ¿Qué es una rosa? Mira, una rosa. Bueno, se puede usar para... Eso es un salero. No. Eres un tonto. Bueno, pero no... Un mentecato. ¡Te odio! Yo salí perdiendo, ¿eh? Yo salí perdiendo con esto, ¿eh? Y tirás kiwi voladores. ¡No vamos a la pausa! Así, abajo del calzoncillo te lo digo. Te lo digo. Nos vamos a la pausa y seguido volvemos con el último bloque. ¡Ahora! ¡No vamos a la pausa! ¡No vamos a la pausa! ¡No vamos a la pausa! ¡Gracias!